... Es una pregunta que se hace en casi todas las elecciones, pero creo que en esta tiene otro valor. ¿Quién se queda con el PJ? Si votás la fórmula Macri-Pichetto, Pichetto es del PJ. Si votás Lavagna-Urtubey, Urtubey es del PJ y Lavagna podría ser del PJ. Alberto Fernández y Maza, PJ. Estamos acá con Marietta Fornoni, Fernando González y Giacobbe. ¿Qué es el PJ? No sé quién es el primero que quiere responder. Hasta las 12 tenemos. El primero que quiera salir corriendo. Bueno, me parece que el PJ hace un movimiento. ¿Puedo responder yo? No es nada el PJ. No es nada. Un edificio es, Mateo. Lo que digamos que sí, evidentemente, tiene mucha capacidad para encolumnarse detrás de un liderazgo. Eso es claro, mucha más capacidad que cualquier otro espacio. Entonces, mucha... A ver, gran parte del PJ, me parece, durante mucho tiempo estuvo muy enfrentado con Cristina, pero mientras Cristina medía 50 puntos, todos estaban atrás de Cristina y nadie cuestionaba nada. Mientras que, tal vez en otros espacios, se necesita tanto consenso que a veces es difícil avanzar. O sea, bueno, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Anoche miraba un video de los tantos que miré de Miguel Ángel Pichetto. Sí. Y en uno de esos videos, Miguel Ángel Pichetto definía al peronismo como, no como un partido, sino como una construcción dedicada a pelear por el poder. Exactamente. Me pareció una buena definición, dicha a lo Pichetto, ¿no? A lo Underwood como hace él. Sin sericida, claro. Sin ningún problema. O sea, no, yo lo que veo, por lo menos en Pichetto en estas horas, es que disfruta y que no tiene culpa. Me parece que por ahí... Las emociones las deja de lado. ...Portuguay tenía culpa de ir, de acordar con Macri y termina forzando un acuerdo. Después se verá si es bueno o no el acuerdo con Roberto Labaña. Y la otra definición es de Perón, que para vestir un poco eso que Pichetto dice con absoluta franqueza y crudeza, Perón decía, peronistas somos todos. Los socialistas somos peronistas, los radicales somos peronistas, los comunistas son peronistas, todos somos peronistas. En la Argentina que es una manera de decir, nosotros cuando vamos por el poder podemos encontrarlo en muchos lados y bueno, ahora lo pueden encontrar en muchas fórmulas. El peronismo está muerto y nadie quiso firmar el certificado de defunción, esto es lo que está sucediendo. ¿Cuánta gente se denomina peronista en la Argentina? Nosotros lo medimos hace muchos años y no crece del 15%. Es contraintuitivo porque todos dicen que es el 40% y no es el 15%. Y en la provincia de Buenos Aires es el 40%, no, también es el 15%. Y en el conurbano es el 40% y es el 15%. O sea, solamente la clase dirigente. Bueno, exactamente. Entonces, hoy por hoy el peronismo, que sufre el mismo mal que el radicalismo, el radicalismo se acomodó mejor, pero sufre el mal de los partidos de la modernidad de la Argentina, subyugados a los partidos de la posmodernidad, digo, el kirchnerismo le sobreimprimió al peronismo un héroe en colores cuando el otro tenía uno en blanco y negro, la herida es enorme, hoy los convirtió en una serie de islas que hacen lo que pueden. Hoy, si vos tomás a todos los peronistas, son el partido de gerundio porque están yendo, viniendo, hablando, conversando, transando, arreglando, apuñalando y asidian. Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!